Muy buenas a todos, sniper elite V2, estamos en una nueva misión, Operant Plats Vale, o sea que hay que salvar a Zweiger, se supone que antes teníamos que matarlo, pues ahora ya no, cambio de plano El mapa es muy pequeñito como veis, hay que seguir por aquí, luego parece que tenemos un callejón también Y luego en ese edificio a la izquierda, no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer, porque hay como 3 atalayas En las que puede haber snipers, y aquí creo que vamos a llevar el Mosin Nagant, pero vamos a ver que hay, nada Nosotros ya los teníamos vistos, así que llevamos el ruso, rifle potente con alta velocidad de disparo Y el resto igual, a tomar por culo Vale, ya lo tenéis todo claro, pues nada, empezamos Perdón, vamos allá Vale, vamos avanzando, 135 metros, que es bastante Para ir agachadito y con enemigos probablemente, no porque 135 metros sea una gran distancia Vale, por ahí vemos un pa... dos, dos tíos, en el tejado no parece haber nadie Creo poder acercarme por la derecha, porque hay camión, un coche, un muro... creo poder avanzar por aquí Hasta, recordáis, en el mapa que hemos visto antes había un callejón Creo poder acceder al callejón sin tener que matarlos Y como veis arriba a la derecha salen las ondas esas que ocultan nuestros disparos, así que obviamente Eso nos va a facilitar muchísimo Ahí ahora, ahí ahora Bueno, creo que si esta de espaldas y el otro está muy lejos Nos va a facilitar muchísimo la tarea, vale Si no tuviéramos arma silenciada Nos taparía los disparos Si hay algún sniper en un... en un tejado, le podemos disparar sin que nadie más se entere Es una ventaja enorme, porque si no, para eliminar el sniper, que es lo primero que hay que hacer siempre Para que no te vuele la cabeza El resto se enteraría, la tendríamos liada a parda, la tendrían a por nosotros Habría que usar la ametralladora, que casi no tiene balas Bueno, sería un pitote increíble Creo poder pasar... están bastante lejos Pero... ¿qué pasa? Oh, vaya... vaya bugazo, se queda aquí, se queda como bloqueado Joder Pero que mierda es esta Va, que le peten Lo que decía, eso nos va a ocultar Si, parece que se puede ir por el callejón Si Nos va a ayudar bastante Tenemos el objetivo ya cerquísima De hecho ha desaparecido, o sea, quiere decir que estamos Prácticamente en él A ver si hay alguien por aquí Nada Nada Premio para el caballero Vamos a hacer la de siempre La de me quedo en la esquina Pero sin ponerme a cubierto Porque es una mierda El sistema de coberturas de este juego Una mierda no es lo siguiente Y es que hay una bombona La podríamos hacer explotar, pero... Casi que no A ver si acierto la primera Ah, de puta madre El arma silenciada creo que es una chetada Siempre es de un tiro Si es de cintura para arriba, siempre de un tiro Vale, le vamos a pillar la MP40 Porque... Aunque al principio no la he cogido Al principio de la misión que puedes elegir armas Hay muchas más balas de ese arma Que de la... Que de la americana Así que nos va a ser mucho más útil Vale, mira, 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 mira Me voy a quedar aquí un segundito Por si se da la vuelta Nah Vale, perfecto Le vamos a hacer un silent kill Arratura de cuello Cuchillo La verdad es que no Creo que lo he hecho dos veces Y las dos Ha hecho cosas diferentes O sea que... Va a ser de cuello esta vez Ah... There we go Ah... Ah, ah, ah Hay que asegurar el... El perímetro antes de empezar a liarla Pero bueno Es que tampoco parece que vaya a haber... Que vaya a haber mucha peña por aquí, ¿no? Vamos a ver quién hay Dónde Y... Mira Mira, 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 mira Vale, esto que hay un sniper arriba Un tío a cada lado Y a este Que está al otro lado del búnker Hay un tío a cada lado del búnker Este a la derecha A este le vamos a volar la cabeza Porque el otro no le ve Right in the face Eso quiere decir Que el que va por la izquierda Al volver no le va a ver Porque está al búnker Vale Yo creo que ese tiro está seguro Luego tenemos a este tío aquí abajo A un sniper ahí arriba en la cornisa Sí Uh... Espero que no se vaya hasta el fondo Y que me tape el caballito ese Me jodiría bastante, bastante A ver, a ver Venga, párate Es que hay que coordinarse Que se pare Que suene la bomba Y poder enchufarle Está bastante lejos Y hay un viento del copón Dos rayacas de viento Venga, venga Suena, suena Suena Vamos ¡Bum! De una, castañazo Oh, creo que ha sido Brazo, pulmón Y bueno No sé si algo más Vamos a eliminar a este Ya Bah, justo con el sonido En la cabecita, rica Cholazo Ehm... Es asegurarse que no hay nadie más Mira, ahí veo un tío moverse Vale, un tío por allí Recargamos No vayamos a liarla Y haya que hacer unos cuantos tiros juntos No me fío nada de esa cornisa Está como muy preparada Es como un balcón Ahí ¡Mira! En ese balcón tiene que haber alguien Ven aquí Suena, suena Venga Venga Que está parado ahora ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Oh! Mandíbula Me gusta que las cosas salgan bien ¡Ja, ja, 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 bien Veamos En la cornisa no parece haber nadie En ese tejado tampoco Ah... Es por allí Sé que hay uno Pero... Pero, ¿dónde? No tengo buen ángulo desde aquí Voy a subir Hostia, hostia Igual me la he jugado a mí Si llegué a ver alguien aquí arriba Me hubiera dado un marrón elegante Esto, como digo Es como un balcón Ahí tiene que haber alguien Por cojones Lo que pasa es que no sé No me fío nada ¡Qué radio más guapa! Creo que es una radio Mira, aquí hay munición O granadas O... Minas terrestres Mina de atracción Bueno, hay un poquito de todo Una granada Otra mina de atracción Bueno, bueno Otra granada Ahí había un tío Dos Dos, dos, dos Bien, pues está Está complicadete Porque están juntos Si le dispara a uno El otro le da la alarma Y si le dispara al otro El primero le da la alarma Así que... Tiene que ser un momento Que uno se para Y el otro ande en dirección contraria O que cambie las guardias O que uno se desvíe Hay que esperar un momento de estos Que se coordine con una bomba Para poder darles un cholazo ¿Vale? Entonces... Simplemente esperar Revisar que nadie pueda vernos la cabeza ¿Qué coño es eso? Bueno Es una estatua Si iba a ser un tío Me podía haber volado la cabeza O sea que... Quizás si cambio el ángulo A ver ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Es que con el humo El fuego Las columnas No se ve nada Vale Ahí hay un tío Y el otro Bueno Van bastante distanciados ¿Eh? Mira juego Si dispara de atrás Pumba De una de nuevo Estaba a 183 metros ¿Eh? Nada mal Y ahora este Hay que matarlo Venga ¡Hola! ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Venga! 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 Antes de que el alar... Toma ¡Qué bueno! ¡Sí! Ha saltado chispas Le habré dado en el arma Nadie me ha detectado ¡Perfecto! Y que hasta la talda Hasta atalaya Soldado Muy bien Está por ahí Y no parece haber nadie ¿No? Quiero descartarlo Porque siempre En las misiones Que he hecho hasta ahora Siempre sale algún tocapollas Que es un sniper Escondido en un tejado Que sale Cuando se cambia el objetivo Y ese es el mejor sitio Por el que va a salir Es que ese sitio Está hecho Para que haya un sniper Y sí que va a salir uno Las misiones anteriores Me han puteado Todo el tiempo De repente Sale un tío De la nada Y ¡Pum! Te dispara No sabes dónde está Tienes que buscarle Afortunadamente Un disparo No mueres Son dos O sea que Va Camino es facilito Simplemente hay que entrar En el edificio Y subir Por la altura del punto Subir al segundo piso O tercero Hay que bajar Porque no sabemos volar Al menos aún No sé si Si la segunda guerra mundial Se llegó a volar Ese camión de aquí adelante Me puede servir como cobertura Vale Es que no hay nadie Al menos de momento Este camión Es una buena cobertura Probablemente Después el coche O el propio bunker Por si hay alguien Enfrente ¡Uh! Están los tíos que no he matado antes Claro, los del principio Espero que no me vean Porque están bastante lejos Y antes he pasado cerca suyo Y no me han visto Así que ahora no tendrían por qué Pero claro Este juego es un Si lo haces bien Te puteo Y si lo haces mal No lo pasas O sea que Esperemos putadas Everywhere Vale Veamos si no hay nadie Mira Ha salido una cabeza Ahí Ha salido una cabeza En el puto balcón Mira como se mueve Ya te tengo Chaval Ya te tengo Ahora ¿Cómo asomo la cabeza Sin que él Me vea a mí antes? Espera un segundo A ver si se da la vuelta Y se pira O si hace ronda O Si se pone mirando Para otro sitio Yo que sé Cualquier cosa Que me permita moverme ¿No? Pero resulta Que el tío No se mueve Ni una micra No se da la vuelta No anda Es un sniper Sniper Los tíos de allí No parecen verme Y voy a tener que Borrarle la cabeza Hay que pillar el rifle Eso no cuela ¿No? Hay que pillar el rifle Y dispararle Nada más saques la cabeza Porque si te lo piensas O miras con los Prismáticos Te la vuela la tía Así que Míralo Se acerca la mira Despacito Y antes de que nos vea Venga suena Suena Yes En el cráneo Vale Ahora por si hay alguien En frente Porque recordad Que estamos ahora En una plaza O sea Desde cualquier ángulo Pueden darnos Detrás nuestro No hay nadie Y a la izquierda Tampoco La derecha Casi la hemos descartado Con las cámaras Y mirando con los Prismáticos Pero de frente No sabemos si ha podido salir Alguien Así que Esta es una muy 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 buena Cobertura Vamos a echar un ojo Poco a poco Y Y descartar Que haya alguien O que no No sé Si se mueve algo La verdad Voy a echar un ojo A las ventanas Había como un Gran pasillo Vale Mira, mira, mira Se ha movido un tío Que cabrón Si no llego a mirar Me vuela el cholo Creo que me ha visto O sea Quien estará apuntando Ah Sucio perro Ven aquí Ven aquí No Toma Toma, toma, toma Toma, toma En todo el cráneo Como Cogme Toma, toma, toma Yeah Bien Por si hubiera otro Vamos a volver Por donde hemos venido De modo que Nos cubramos con el búnker Y después con el murito este Así descartamos Que por lo menos Haya dos En el mismo sitio Donde estaba ese Aunque Hubieran dado la alarma O hubieran empezado a disparar Pero Hay que ser precavido Precavido En este juego Y bueno Sobre todo en dificultad Sniper Elite Si juegas en En el Fácil o normal Puedes marcar a los enemigos Y hacer lo que te salga De los huevos Vale Peguémonos No vale ser que haya alguien Haciendo guardia O en la ventana Vale La entrada está justo aquí A la derecha Y luego sería subir Como veis Hay el El rombo Amarillo Es el objetivo El objetivo Digamos El siguiente objetivo Absoluto Pero por el camino Hay pequeños círculos Amarillos Que son los Subobjetivos O sea Por donde hay que ir Al objetivo Actual Voy a sacar la pipa No vaya a ser que haya alguien En la puerta Y me quiera penetrar Analmente Que seguro que es lo habitual Que hay alguien por aquí Haciendo ronda Aunque No lo parece Vale SinAY ¿No? No lo supuesto No la sabes No lo sé ¿No? No lo sé No lo sé